Hola Experts, ¿Cómo sortear los bloqueos de gobiernos o de sistemas informáticos cibernéticos? Bloqueos cibernéticos que hacen empresas de tecnología como de internet, empresas que proveen servicios de internet que bloquean tus redes. Entonces, ¿Qué hace normalmente en todas partes del mundo? Usar VPN. Una red privada virtual. Las más conocidas, las que escucho en internet son Surfshark, NorthVPN. Pero esas empresas son... Surfshark es de Islas Vírgenes Británicas. Y NorthVPN creo que es del norte de Europa o del norte de América o algo así. Entonces, no son muy seguras porque en algún momento esos gobiernos... Por ejemplo, Islas Vírgenes Británicas depende del Reino Unido. Si el Reino Unido quiere bloquear tus redes, tú pagaste tus servicios. Pero si hay un problema, cualquier cosa, y bloqueas tus redes, ya no puedes acceder más. Entonces, hay una forma con una red privada virtual libre como Tor. Entonces, ¿Qué hacemos en este caso? Tenemos Tor, que se llama en este caso Orbot para Android. Entonces, aquí buscamos en la Play Store, Orbot y lo instalamos. Porque lo tenemos instalado, vamos y activamos aquí la VPN. Luego vamos a... Accedemos a Google, por ejemplo. Entonces... What's my IP? Entonces, accedemos a uno de esos servicios donde nos da nuestra IP. Y nos dice que estoy en Dubai. Según esta IP. Estoy en Dubai. Porque ellos te... Te... Esconden tu ubicación. Entonces, accedemos a Google. Accedemos a Facebook. Vamos a suponer. Accedemos a Amazon, a Amazon, a otra cosa. Twitter. Todo funcionando en Internet, en Estados Unidos. Ok. Ahora vamos... A España. A Europa. Vamos y accedemos a Google. Y accedemos a Twitter. Y ahora nos vamos a Rusia A Google Seguimos a Google Accedemos a Facebook Accedemos a Twitter Ok, ahora vamos a Estados Unidos otra vez Que accedemos A actualidad RT.com No se accede Vamos a España No accede Vamos a Rusia Y tiene que poder tener un poco Algún problema De De redes Pero si le quito Lo de PN Accede Es decir Hay algunas páginas que están bloqueadas En algunos países Y Aquí accedió RT Desde Rusia Ok Desde Estados Unidos Desde Europa No se accede Pero desde Rusia sí se accede Ese es el caso de algunas páginas Algunas páginas acceden Otras páginas no acceden Según el bloqueo que esté en tu país Tú puedes usar esta VPN Para acceder A una página en específico Brasil por ejemplo Vamos a ver Cómo está Brasil Esta es la barra azul No accedió Pero a Rusia se accedió Porque es una página rusa Pero hay unas páginas Que están bloqueadas En algunos lugares del mundo Y otras partes no Entonces Ustedes usan Una VPN Que esta VPN es gratis Y la pueden usar En cualquier lugar del mundo Y aquí están todos los países A los que puede acceder Bueno experts Espero que les sirva Nos vemos Denle like Suscríbanse Y comenten Nos vemos experts